Hola a todos, colegas. Yo soy la doctora Raquel Durán, soy médico pediatra y trabajo en el primer nivel de atención y hoy día les voy a hablar un poco sobre el tema referencia y contrarreferencia, que es un tema importantísimo dentro de los documentos que vamos a realizar cuando estamos haciendo nuestro serum. Para empezar, mencionarles primero que el sistema de referencia y contrarreferencia, el REVCON, permite gestionar referencias y contrarreferencias de los pacientes que ustedes van a atender en su establecimiento de salud durante el SERUMS y estos van a permitir que ellos lleguen a otros establecimientos donde van a poder recibir algún tipo de atención de manera rápida y permitiendo un monitoreo en tiempo real del estado de la referencia. ¿A qué se refiere con esto? Esto básicamente porque ahora el sistema de referencias y contrarreferencias tiene un sistema que se puede monitorizar desde la computadora. Antiguamente se hacía de manera manual. Aún hay establecimientos que lo realizan de manera manual, pero es importante que sepan que en la actualidad el Ministerio de Salud ya cuenta con este tipo de sistema. Este servicio es importante recordar que vamos a tener que llenar de todas maneras formatos, ya sea a mano o de manera electrónica. Y para ello debemos de recordar que estos son documentos médico-legales que son fundamentales para asegurar la aceptación de nuestros pacientes en el establecimiento de nuestros pacientes en el establecimiento de destino y de manera oportuna. Ahora van a haber criterios para hacer una referencia, ¿verdad? Voy a mencionarles cuáles son los criterios. Dentro de ellos vamos a tener que clasificar a nuestro paciente qué tipo de signos que nos presenta síntomas, ¿no? Que nos lleven a hacer el diagnóstico de alguna patología que no se pueda solucionar en nuestro establecimiento de salud. Cuando el paciente requiere, para su confirmación diagnóstica, seguimiento o control, un examen o un procedimiento no invasivo que no se realice en nuestro establecimiento de salud o institución en la que se encuentre. Otro criterio para referir a un paciente es cuando el paciente requiere ser intervenido quirúrgicamente o someterse a un procedimiento invasivo que no se realice en el establecimiento de salud o institución en la cual se encuentra. Asimismo, es importante identificar cuál es la capacidad resolutiva del centro de salud al cual estamos refiriendo a nuestro paciente porque debemos de referirlo a una entidad donde nuestro paciente pueda resolver su problema y no referirlo sin tener en cuenta este detalle. Aunque parezca obvio, a veces pasa. Accesibilidad, ¿a qué se refiere con esto? Debemos de referir siempre a nuestro paciente al lugar más cercano, a través de ella, sea vías de comunicación o de transporte, ¿no? Para poder asegurar que nuestro paciente pueda cumplir con el examen o el procedimiento quirúrgico que necesite. Luego, con relación a la oportunidad, el paciente debe estar referido en el momento y lugar adecuado en forma correcta, tal como lo establece las guías de atención, evitando riesgos como complicaciones o muertes del paciente, garantizando así la atención oportuna y de calidad. Esto específicamente cuando tenemos pacientes en la emergencia, ¿no? Donde las referencias deben de ser realizadas de manera oportuna para evitar así transportes en donde se pueda poner en riesgo la vida del paciente. Aquí tenemos el modelo de la hoja de referencia. Vamos a ver que tenemos varios datos. Dentro de ellos, vamos a empezar con los datos generales. Dentro de los datos generales, debemos de darnos cuenta que en la parte de la esquina superior izquierda vamos a tener el número de referencia. El número de referencia se determina siempre al inicio del año, es decir, la referencia número 1 se va a realizar a partir de la primera referencia del 1 de enero de cada año y así consecutivamente hasta finalizar el 31 de diciembre. Luego vamos a tener otros datos. La fecha, obviamente va a ser la fecha en la cual realizamos la hoja de referencia. Se tiene que escribir el día, el mes, el año. Asimismo tenemos aquí la hora. Lo ideal es realizar el consignado de la hora con el formato de 24 horas para evitar poner AM o PM. No poner 12 horas, 16 horas, 20 horas. Luego es importante también ver que debemos de señalar acá si es que nuestro paciente es asegurado y qué tipo de seguro tiene. Luego tenemos los planes de atención. Los planes de atención también vamos a ver si es subsidiado, semisubsidiado o además. Generalmente nuestros pacientes, la gran mayoría son subsidiados. Y vamos a marcar con una X en este recuerdo. Luego acá vamos a ver. El establecimiento de origen va a ser el establecimiento donde ustedes están realizando sus serums. Y el establecimiento de destino va a ser el lugar, hospital o instituto u otro centro de salud de mayor capacidad resolutiva al cual están refiriendo. Luego vamos a tener otro tipo de datos, ¿no? Que es la identificación del usuario o afiliado. En este caso, cada paciente tiene un código de afiliación al CIS, el cual va a tener un número que va a determinar si es subsidiado, semisubsidiado o a demanda, seguido generalmente de su número de DNI. Salvo los seguros que se establecen cuando el niño nace o en una emergencia que tiene por delante en un número, sino la letra E y otro número de afiliación al CIS. Luego vamos a tener que consignar aquí el número de historia clínica. Luego, continuando con la identificación del afiliado, vamos a tener aquí el apellido paterno, materno y los nombres. Seguidamente vamos a tener aquí el sexo femenino o masculino. Vamos a colocar aquí la edad. Si el niño tiene años, vamos a ponerlo en años. Si el niño tiene meses, serán solo meses. Y si tiene días, solo los días. A partir de los adultos, en adelante todos son simplemente en años. No es necesario consignar meses, años y días al momento de realizar el formato de referencia. Si tiene 20 años, 20 años. 50 años, 50 años. Solamente para los niños de meses o días vamos a utilizar estos casi días. La dirección es la dirección en la cual vive el paciente. El distrito y el departamento al cual pertenece. Ahora vamos a pasar al resumen de la historia clínica. Aquí nosotros vamos a hacer un breve resumen del motivo por el cual nuestro paciente está siendo referido. Vamos a detallar de forma muy específica cómo inició la enfermedad, cómo ha sido el curso, el estado actual de la enfermedad, el motivo de la referencia y si hay antecedentes de importancia también debemos de colocarlos en esta parte. Luego pasamos a realizar el examen físico. Esto es algo importantísimo. Es algo que yo he notado que con el pasar del tiempo se va haciendo más corto, pero en realidad esta es la parte más importante de la hoja de referencia que realizamos de colega a colega, porque esto nos va a facilitar poder avanzar con la presunción diagnóstica que tenemos. Es importante llenar todos, sobre todo los datos que van a contribuir al diagnóstico que se está planteando. En el caso de los niños también es importante consignar, aunque no está en el examen físico, el peso y la talla en algunos casos. Luego tenemos exámenes auxiliares. A veces vamos a poder tener la facilidad de que en nuestro establecimiento donde realizamos el serums podamos tener laboratorio. En el caso de que no se tenga laboratorio dentro del establecimiento de salud, pues esto sí podría ir en blanco. Ok. Luego tenemos aquí el capítulo del diagnóstico. Acabamos de poner todos los diagnósticos que van a estar sustentados en el examen físico que hemos realizado. Entonces en ese sentido lo que nosotros vamos a hacer es ir colocando en orden de importancia los diagnósticos si son definitivos, definitivos, si son presuntivos, presuntivos. Y si ya son diagnósticos repetitivos por los cuales nuestro paciente tiene que hacer un control en una institución de mayor complejidad, pues lo vamos a colocar también, seguido del número de siedis. Es importante resaltar en este sentido que el diagnóstico que vamos a colocar acá debe ser el diagnóstico que está sustentado en el examen físico. Ok. Todo debe de ser coherente. Finalmente, en el tratamiento, aquí vamos a consignar el tratamiento que le estamos dando inicialmente al paciente o si es un paciente que ya tiene un tratamiento de manera repetitiva o constante porque es una patología crónica, vamos a colocar acá el tratamiento que le han indicado. De repente en el mismo establecimiento de salud donde debe hacer sus controles. Ok. Si es que no se ha iniciado algún tratamiento, también esto podría ir en blanco. En el caso de las emergencias, sí es importante también colocar qué medicamentos hemos utilizado para que nuestros colegas que lo reciban en el establecimiento de salud de mayor complejidad puedan tener en cuenta para continuar el tratamiento en su institución. Luego vamos a tener aquí los datos de la referencia. Ok. Aquí nosotros vamos a poner, en este caso, la coordinación de la referencia. Se coloca la fecha. Vamos a determinar si es que lo estamos enviando por emergencia o por consulta externa. Vamos a determinar también si es que nuestro paciente va para apoyo al diagnóstico en caso de que nuestro establecimiento de salud no tenga de repente algún tipo de exámenes como por ejemplo radiografías, ecografías. De repente nuestro establecimiento de salud no tiene laboratorio, lo estamos refiriendo para que haga algún tipo de examen o de repente es un examen que se encuentra solamente en los laboratorios, hospitales o institutos. Entonces también marcamos laboratorio. Acá tenemos para tomografía, rayos X, ecografía y otros. Acá deberíamos especificar de repente un cultivo. Su centro de salud tiene laboratorio, pero no tiene para hacer cultivos. Entonces lo vamos a especificar acá. ¿Ok? Es importante también ver que en la plataforma vamos a tener algunos datos como el nombre de la unidad de destino. Vamos a ver con quién se coordina la referencia, la especialidad del destino. Es importante también resaltar que vamos a tener algunas opciones, ¿no? Que son las más comunes, pediatría, medicina, cirugía. Vamos a tener ginecobstetricia, traumatología y otras especialidades más. Si es que no hubiera, entonces vamos a poner acá otros y vamos a escribir la especialidad a la cual estamos refiriendo a nuestro paciente. Luego tenemos acá las condiciones en las cuales se traslada el paciente, ¿no? Generalmente cuando es de consultorio a consultorio, el paciente siempre va a estar estable. Diferente es cuando hacemos una referencia de un paciente que ha sido atendido en emergencia y que debe de llegar a la emergencia de un establecimiento de salud de mayor complejidad. Aquí vamos a marcar, dependiendo de cómo esté, si está estabilizado, el paciente está estable, pero en algunos casos puede ser que el paciente esté en mal estado. Es importante también consignar. para que los colegas que lo esperen en la emergencia estén preparados para recibir a un paciente en mal estado de salud. Luego vamos a tener acá las personas que están refrendando este documento médico legal. En este caso va el responsable de la referencia, que en este caso vamos a ser nosotros, ¿no? Nuestro nombre, nuestra colegiatura y en este caso médicos serumistas, marcan un medio, su firma y su celo. En algunos casos va a ser necesario también que vaya refrendado con el responsable del establecimiento de salud. Y finalmente también la firma. ¿Ok? Luego cuando llegamos con esta hojita de referencia, esto lo llenan ya el hospital o el instituto que lo está recibiendo, ¿no? Es la forma en la que llegó el paciente, estable, en mal estado o fallecido, ¿no? Esas son las opciones que tenemos para el final de la hoja de referencia, ¿no? Ahora vamos a empezar. Esto es básicamente lo que he ido mencionando más detalladamente. Ya lo hemos conversado, son todas las partes de la hoja de referencia. Ahora, con relación a la hoja de contrarreferencia, vamos a tener partes similares. Vamos a ver que vamos a tener los datos del paciente, vamos a tener también su código de afiliación, el destino de la contrarreferencia que va a ser generalmente el centro de salud en donde está inscrito nuestro paciente. Vamos a tener la fecha, la hora, vamos a tener en esta parte que es importante los diagnósticos con los cuales ingresó nuestro paciente y vamos a tener también el diagnóstico de egreso, ¿no? Si finalmente se corroboró la patología que estábamos pensando y también vamos a tener acá el acápice del tratamiento que ha realizado el paciente en este hospital o instituto. Estas partes, al igual que en la referencia, la contrarreferencia deben ser súper claras. ¿Por qué? Porque nuestro paciente, al ser contrarreferido, va a quedar en manos de los colegas que van a tener en cuenta lo que ha pasado durante la hospitalización del paciente, ¿no? Si son pacientes que tienen enfermedades crónicas, la parte del tratamiento que se realizó y cuál es el plan a seguir van a ser importantes para poder llevar de la mejor manera el tratamiento y el seguimiento de nuestro paciente. Si un paciente es referido o contrarreferido, quiere decir que es un paciente que tiene menor riesgo y que puede ser tratado en el primer nivel de atención. Igual acá vamos a tener los datos de la persona que está realizando la contrarreferencia, ¿no? Nombre, colegiatura, firma también y aquí también se pone la firma y el sello. En realidad, el tema del sistema de referencias y contrarreferencias no es muy complejo, pero sí es importante recordar que debemos de llenar todos los capítulos que están consignados dentro de los formatos, tanto de referencia como contrarreferencia, porque mediante ellos vamos a tener una información más clara. Muchas gracias. 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 Gracias.